Se agrupan en Tertulia quienes cultivan las letras en Kumanaeagua y otros que disfrutan del encuentro que de forma habitual sesiona en la sala expositiva de la Casa de Cultura de Kumanaeagua. El reconocimiento para una de las escritoras se hizo presente en la cita pues ganó recientemente mención en un concurso provincial. En un ramo celestial la donada Carvajal con una flor en la rima. Su metáfora se estima, trae el eco campesino que lleva al batey su trino y al monte su identidad, pues conmueve con bondad tejiendo al verso divino. De igual manera narraron pasajes que marcaron etapas para otros que además de ser de los representativos en la literatura en el territorio sirvieron para compartir entre amigos. Ver siguiendo, reuniendo a todas las personas que tenemos algo que ver con el teatro, algo que ver con la literatura, algo que ver con el arte, para coloquial aquí sobre los temas sociales, sobre un cuento, sobre todas las vivencias que tenemos y que queremos compartir. Es a modo de disfrute. Participamos los tres instructores de la cátedra, metodólogos, escritores, las personas de literatura, invitados de aquí mismo, invitados cercanos, aficionados, nada, en fin, los familiares, todas las personas que se quieran insertar al evento están invitados y pueden estar aquí con nosotros. Traemos cuentos, poesías, narraciones orales, vivencias, como te dije, todo lo que las personas quieran compartir, que lo traigan escrito, que lo tengan en la mente, que lo quieran contar como se hacía antes cuando se iban a correr antes en los pueblos, que las personas se sentaban y compartían sus vivencias y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Esta actividad se extiende a la casa de abuelos, también una vez a mes, se hace todos los jueves con el fin de salvaguardar los mitos, las leyendas, las tradiciones de nuestro municipio, que esos mitos y esas leyendas también vienen aquí a esta actividad. Una tarde que de forma común pasó a divertida y entre la música de Pedro Pablo y el deleite de un vino cumana yagüense, disfrutaron los asistentes al encuentro literario que reúne a cultores de las letras en el montañoso municipio Cienfueguero. Guillermo Martínez López, Noticior.